Regresamos para brindarles noticias de carácter económico. La reactivación precisamente de la economía que sigue implementando el gobierno de Estados Unidos y que ha permitido una recuperación económica en las nuevas plazas de empleos permitirá que se presente en los próximos meses un repunte en las remesas que reciben los nicaragüenses de este destino manifestó el economista Welvin Romero. Sin embargo, menciona que esa recuperación en la recepción de divisas no significará que no habrá una caída al cierre del año. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que las remesas en Nicaragua presenten una caída entre el 10 al 15% por la contracción económica que presentan los países en el mundo. Lo que está sucediendo es que las economías de donde provienen las remesas para estos países se abrieron y obviamente la gente que tiene empleos asegurados, empleos formales en esos países comenzaron a mandar sus envíos a sus familiares. Hay que decir que se conoce de las remesas que son muy resilientes. Es decir, cuando los países entran en crisis, las remesas no se detienen y muy al contrario, aumentan. Cuando, por ejemplo, se presentan oportunidades en algunos países para que la gente pueda invertir en vivienda, sus familiares comienzan a enviar más remesas. Ese fenómeno lo hemos visto en toda Centroamérica y lo hemos visto aquí en Nicaragua. Por ejemplo, en la Trinidad se lotificó un área plana y hay bastantes problemas para, zonas para vivir. Y de repente hubo una explosión de remesas familiares que provocó que los terrenos pasaran de dos. Gracias. Gracias. Gracias.